Atentos, atentos, ¿eh? Porque la persona que adivine cuánto dinero hay en el bote, se lo lleva. ¡Se lleva el bote! ¿Me habéis pillado generoso? Os doy una pista, hay monedicas, hay algunas monedas, pero el número que hay, son entre 1.000 y 2.000, no hay céntimos, o sea, son euros redondos, tampoco lo quería yo poner muy complicado. De hecho, si quieres, ¿cuánto dirías tú que hay? Pero no lo cojas, tío, que alarga la mano para cogerlo, ¿eh? Es que es mi bote. 1.352 Espera, espera, antes de que juegue, 1.352. Por si acaso, por si acaso, nadie lo acierta, hay premio de consolación. Lo voy a dejar aquí también para que no... Si alguien no lo acierta, se lleva el premio de consolación. ¿Cuánto me hubiera dicho, perdón? 1.352 1.352 Lo voy a tomar, me voy a tomar nota porque vamos a ser muchos y igual se nos olvida, me voy a ir tomando nota. 1.352 Esa es tu participación. Y no, no es. ¿Cuánto dirías tú que hay? 1.280 1.280 No, lo siento, pero gracias por participar. ¿Cuánto dirías tú que hay? 1.523 1.523 Y tampoco, tampoco. ¿Cuánto dirías tú? 1.970 1.970 Y no, llevamos un, dos, tres, cuatro participantes. Un par más, venga, un par más. ¿Cuánto dirías tú? 1.640 1.640 Ahí está Y uno más, uno más. ¿Tú? ¿Cuánto dirías tú? 1.003 1.003 Me temo que hoy nadie ha ganado el premio. O sea, a ver, a ver, podéis fiaros de mí o estos tantos notarios. O sea, yo antes de empezar, para que no tengáis que fiaros de mí, yo he apuntado el número exacto de dinero que hay dentro del bote y lo he metido dentro del bote, que no hubiera ninguna duda. De hecho, creo, creo que hay alguien que se ha acercado bastante. Creo que hay alguien... Vamos a ver cuánto dinero hay en el bote. Fijaos que dentro hay un papelillo. 1.526 euros. Y teníamos una persona que había dicho 1.523. ¿Quién había dicho 1.523? ¿Cómo es tu nombre? César. César. Y hay 1.526, César. Por tres, César. Bueno, pero no tengo la sección. Las normas eran claras antes de empezar, solo que adivinara el número exacto, se lo llevaba. No te puedes llevar el bote, César, no se ha decertado exactamente. Pero bueno, tienes por lo menos el premio de consolación. ¿Te acercas y lo recoges tú mismo? Venga, un aplauso para César, vete conmigo. Ponte por aquí. César, aquí tienes tu premio de consolación. No es el bote de dinero, pero oye, algo es. A ver qué te encuentras. ¿Qué es? Un numerico de la primitiva. ¡Un numerico de la primitiva! Claro, porque no te llevas el dinero, pero te llevas la posibilidad futura de obtener mucho dinero, César. Está bonita la cosa, ¿no? Además, yo como soy un romántico, a la persona que ganara yo quería escribirle como una carta de dedicatoria, ¿no? A la que más o menos se quedaran... ¿Puedes leerla en voz alta que dice? Hoy nadie conseguirá adivinar la cantidad exacta de dinero que hay en el bote. Y efectivamente nadie ha conseguido adivinar la cantidad exacta. ¿Estás flipando ya? No. No, todavía no. Sigue leyendo, sigue leyendo. Pero habrá un caballero que se acercará bastante. César, ¿y tú eres un caballero? ¿Un caballero? ¡Es un caballero! Pero, 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 dice, dice. Seguramente tendrá el pelo corto. Y tú tienes el pelo corto. Corto es. Y vestirá pantalones cortos. ¿Pantalones cortos, César? Como el pelo. ¿Como el pelo? ¿Y? Y una camiseta violeta. ¡Y una camiseta violeta! ¡Guau! Hay algo más, hay algo más, dice. Fallará por 3 euros. ¡Por 3 euros! ¡Por qué poco, César! Pero, igualmente te felicitamos. Felicidades, César. Disfruta de tu premio. ¡Guau!